Se conoció el anuncio del inicio del paro y durante todo el transcurso del mismo, nuestros funcionarios han venido trabajando sin descanso para propiciar espacios de diálogo que eviten confrontaciones, garantizando siempre que cada quien cumpla sin excesos y sin omisiones con sus obligaciones. Y específicamente, vigilando el respeto por los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos, en especial el derecho fundamental a la vida, el derecho fundamental a la salud y el derecho a la integridad. Hoy tenemos ya identificados los casos en los que presuntamente hubo exceso en el uso de la fuerza y se registraron violaciones a los derechos humanos, así como aquellos que condujeron a un desenlace fatal. Y puedo garantizarles a las víctimas, a sus familias y al país que habrá justicia. Y que ninguna investigación quedará sin resolverse.